Llegó a tiempo, ¿no? Voy a matar algo, Larry. Voy a matar algo, güey. Larry, ¿cómo ves a los incumplidos? Es que hoy llevamos un mal día, Natalia. ¿Qué pasó? Bueno, no maldianes claramente, pero lleno de muchos. Lleno de muchos. A ver, platíquenme. ¿Qué les pasó? Ahí te va, Natalia. No nos fue del todo bien en el evento del día de hoy. Ajá. Un poco del culo, vaya, quedamos últimos. Ah, pero bueno, yo les explico el evento. El evento de hoy era muy simple, estaba muy chido. La idea era... Bueno, la idea y en general la ejecución estuvo chida. Nos dieron un dino a todos, del mismo dino. Ajá. Y por el mapa había como... ¿Cómo se dice? Photoboots en español. ¿Sí sabes lo que son? Eh, photoboots. Eh, cabinas fotográficas. Se dice igual. Traseros de fotos. Cabinas fotográficas. O sea, sí sabemos inglés. Sí, pero quería trasero para todos. Anyways, eso, había cabinas. Y tenías que entrar a la cabina, tomar la foto. Eran seis fotos en total. Regresabas al mercado. Pues los primeros tres tribus que terminaran pues le ganaban el premio. Pero pues nosotros hicimos una pendejada donde no nos dividimos bien. Y una, de hecho una de las fotos nos confundió y nos equivocamos. Pensábamos que era en el sur y era en el norte del mapa. Y pues no hicimos bien la ruta. Y pues básicamente terminamos como quinto. Aunque mínimo no terminamos descalificados como Ferro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo descalificaron? A Ferro lo descalificaron porque presionó el botón. Por Rocío. De ya terminé antes de terminar. No mames. Bueno, de hecho la cagó Rocío. O sea, lo presionó. Sí, que pensaba que le iban a dar el loot, pero pues no. No. Esperen, si ya no los escucho. Díganle cosas, díganle cosas. Y bueno, eh... Oh, oh. Ajá. Y tú dirás, bueno chicos, pero pues esto solamente por un ratito. Ya, yo ya acepté que digo nosotros. Ya lo acepté. O sea, ya es parte de mí, es parte de mi cultura, es parte de mi ser, de mi individuo. Ok, ya lo acepté. ¿Ustedes cuándo van a aceptar que no donan? ¿Sabes qué digo yo? ¿Qué? Dañiño. ¿Eh? ¿En vez de dañiño? Dañiño. Ah, dañiño. Digo, dañiño. Dañiño. Y no lo puedo corregir, ajá. Dañiño. Nosotros. Nosotros. Bueno, y luego, ¿qué más les pasó? Y ya tú dirás, bueno chicos, pero no tiene... o sea, no pasa nada, no perdieron nada. Ahí te va, Natalia. Eso fue a las... como a las 5 y ya vamos a terminar ese pedo. Sí, como a las 4. De repente, como a las 5 y media, nos dicen de que, chicos, van a aparecer unos shinies en el mapa. Shiny es un dino... Un shiny es un dino especial. ¿Sabes lo que son los shinies en Pokémon? Sí, lo es shiny. No, no. Es un dino que brilla. Sí, es como un H1, pero especial. Con colores diferentes y habilidades únicas. ¿Ok? Sí, eso. Está ese y ya. Entonces, nosotros estábamos buscando un mamut y de repente ¡pum! Dicen, hay mamut pero shiny también. ¿Dónde está? Y ya, ¿no? Dijimos, no, pues que no nos lo ganen, lo encontramos todo chingón. ¿Pero justo, espérate? ¿Va a cerrar el server? Ajá. Entonces, oigan. O sea, el tameo es largo, ¿no? Es como unos 40... Desde 50 minutos a una hora y creo que se despierte el hijo de perra. En lo que le da hambre y así. Pero, oigan, en media hora sí era el servidor, así que apúrense. Entonces, teníamos que protegerlo bien para que cuando se cerra el servidor y nos desconectara, eso, eso, eso. Nada lo matara. Y ya, ¿no? Este tipo es todo chido, lo protegimos bien, no sé qué. Pero hubo un problema. Cuando lo dormimos, Natalia, a Dead se le fue un tiro de más y pues le baja la efectividad del tameo. A que le va a dar menos niveles, menos... Ah, ya no. Ya no va a estar tan mamado como debería de. Y Dead se tiltea con esas cosas. Y... decidió despertarlo. Entonces dijo, no, pues vamos a... Para arreglar eso, tenemos que dejarlo que se despierta de nuevo. Ajá, para arreglar ese todo. Y volver a dormirlo, pues. Exacto. Dejas que se despierte y lo vuelves a dormir y ya. Se le olvida que... Esperen, esperen. Natalia. Ajá. Ah, ok. Es que estaba muteada y dije, no estás entendiendo. Sí, sí, sí. Natalia está hablando ahorita. Ya sé, ya se mutearon los oídos también. No, sí, sí, entiendo. Entonces, dirán, bueno chicos, hasta ahí no ha pasado nada malo. Ahí te va. Ese hijo de su puta madre del mamut. Resulta que de la primera tameada la habíamos bajado mucha vida. Entonces, cuando por fin se despertó el cabrón, que nos costó un rato porque tuvimos que ir por narcóticos, nos damos 150 narcóticos. Nos dice, no chavos. O sea, ya me desperté y todo, pero si me intentan dormir ahorita me les va a morir porque ando bien débil. Y entonces nos gastamos dardos narcóticos con ese cabrón. Al final se quedó como 40. O sea, un putazo más de cualquier cosa. Tú llegabas y le metías un putazo y lo matabas. Entonces tuvimos que dejar que regenerar a vida para poder dormirlo de nuevo. Tuvimos que dejar que regenerar a vida para poder dormirlo de nuevo. ¿Y lo tenían encerrado o qué? Sí, encerrado. Encerrado, encerrado. Y luego el hijo de puta de repente como que se acordó que se tenía que dormir y todo así. O sea, de la nada, pum, se durmió. Se durmió. Ajá. Pero justo en eso, tiraron una ruedita que dice, chicos, va a haber dragones por el mapa por dos horas. Y me aparece un puto dragón en la puta cara. Exacto. Hay que ir con cuidado, chicos. No voy a... Y a Death le spawnen en el hocico el dragón. Y va y le mete un vergaso al puto. Al mamut. Va y le pone un vergaso al mamut. Lo que ya no nos servía, por lo que tenemos que despertarlo otra vez. Puta madre. ¿Ves cómo puede matar al dragón? Con escopetas y... A mano, a mano, a mano, a mano. Mató al dragón. Mató al dragón como pudo. Pero el puto Mabut recibió un vergaso y por poco se muere otra vez. Entonces, otra vez lo teníamos que dormir para volver a despertarlo. ¿Pero qué pasaba? Que en cuanto despertara, otra vez iba a estar muy débil porque el puto dragón lo dejó muy débil. Y otra vez no lo vamos a poder dormir. Entonces, teníamos que irnos hasta Quintolaverga al mercado porque estamos en otra punta del mapa. Hasta Quintolaverga al mercado para conseguir pasteles para poder darle al puto puto. ¡Charlitos! ¡Charlitos! ¿Qué pasó? ¡Vente a picarte el culo si no tienes nada que hacer, cabrón! ¡Estoy brincando! Pero le caíste encima al dino, cabrón. Pero no le puedo hacer nada porque no le pegué. ¡Que la caída sea daño! Bueno, Natalia... ¡Sácame del bolsillo! ¡Sácame del bolsillo! Ahora lo tenemos que despertar otra vez. Y ahí va un poco de mi error. Me dicen, Larry, vete a la casa por no sé qué. Ah, pues sí voy. Llévate, Fénix. Ah, pues en chinga. Agarra el Fénix y me fui. Y yo cuando iba a medio camino le digo, oye, chicos, esta madre no trae mucho combustible. O sea, mucho azufre. El Fénix ocupa azufre para poder vivir. Ajá. O sea, el Fénix no come. El Fénix tiene adentro azufre. Y Larry se llevó el Fénix sin azufre, básicamente. O sea, hace cuenta tú y Pan en la carretera de la que se quedaron ahí. No mames. Así. Así Larry a medio camino. Oye, no tengo azufre. Y yo les dije, oigan, chicos, no tiene azufre. Me regreso. No, llevo a la casa. Y luego viene, ah, bueno. Llego a la casa, saco las cosas, no sé qué. Pero yo tenía que ir al mercado. Porque tenía que pedir unas deditas de unas madres y comprar la montura para el puto mamut. Porque como es un mamut shiny, te lo tienes que llevar caminando. Bueno. Voy a medio camino y pum, ruedita. Todo va más lento. Entonces... O sea, porque yo le dije a él, mira, amigo. Tengo como la mitad del combustible. Llego sin pedos hasta allá y allá Neft tenía azufre. Ah, pues que sí, vente. Y yo voy y de repente pim, ruedita. Ahora todo va más lento. Entonces, el puto Fénix pasó derecho a la verga a ir bien quedito, bien quedito. Y quemaba el mismo azufre. Y yo de que, amigo, pues pasó este pedo. Y de puta madre voy para allá. Yo me bajo del Fénix. Ah, y además tenemos miedo porque ya se habían muerto dos dinos especiales hoy. No a nosotros, a otras tribus. Y el que quedaba era el Fénix. Entonces decimos, bueno, ya. Me regreso al mercado con D. Ya le metemos azufre a este cabrón. Todo chido. Vámonos otra vez hasta allá. Oye Larry, pero no hay estimulantes para despertar al puto mamut. No, pues tráete al sefare. Es un dino que farmea berries para que se despierte. Tráetelo. Ahí voy otra vez la pincho. Vuelto otra hasta la casa para regresar al puto. No, un desmadre. Ya llegué con sefare, chicos. No, pues que ponlo a farmear. Lo pongo a farmear y están bugueadas las putas berries de la zona. No te pases de gaga. Los arbustos de la nieve no se pueden cortar con animales. Ajá. Entonces no podíamos farmear cosas para despertar al mamut de nuevo. Entonces D. Tuve que agarrar a este cabrón. Se lo llevó a otro bioma. Farmeó. Lo regresó. Por fin despertamos al hijo de su puta madre. Y Churro... Espérate. Esa no me la contaste, wey. Espérate. Para esto, Churro llevaba como media hora. Le habíamos encargado. O sea, este que no. Nosotros estamos aquí. Pero tenemos que tamear una polilla. Que también es una misión de hoy. Ah, sí, no sé qué. Me encargo en la polilla, dice. Entonces Churro está buscando su polilla, no sé qué. Y en el momento en el que a nosotros nos invocan el dragón que Death mata, a Churro también le aparece uno cerca. Y a él le mata su dinosaurio. Su taranodón. Su volador. Churro se agüita de que nada. Después de verga. El duke. El puto Osuna. No sé qué. Bien triste. Bueno, Churro. Ya no hay pedo, amigo. No sé qué. Agárrate otro que tenemos por ahí. ¿En serio? No, que sí. Ah, bueno. Bueno, Churro. Pero ahora sí ven porque estamos oídos porque está valiendo verga. No, espérense, güey. Yo voy a pintar a Nicky Nicole. No, te pases de oro. Se va al puto mercado a pintar su puto Dino porque no lo podía tener normal. Bueno. Ya, como se muteó, pues no le dijimos nada. Se fue. Está 15 minutos rodando con los administradores. Nosotros haciendo todo el desmadre que te digo bien estresados y de repente se desmutea. No mames, chicos. Quedó bien verga Nicky Nicole. Ya tienen la polilla. Hijo de tu puta madre. No, 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 no. No es cierto. Tamiamos al mamut y digo, ya está, chicos. Se tamió. Nef, suéltame las patas, Nef. Sí, es cierto, es cierto. Ya se tamió. Grité, se tamió y dice Churro. ¿Qué? ¿La polilla? ¿Qué es la polilla? Hijo de tu puta madre. Churro lleva todo el puto día vestido de maid. ¿Sabes lo que es maid? Los trajes como de sirvienta de japonesa. Hoy se le hizo buena idea que en su stream le iba a ser vestido de maid y eso es como con faldita. Como el Mariana. Ándale. Así estuvo el hijo de su puta madre. Dato, esa cosa es muy cómoda. Dato, bueno, continuo. El cabrón este se despierta. Bueno, por fin ya tamiamos el dino. Y ahora era caminar pues todo el puto mapa desde la nieve hasta nuestra base. Y le dije, bueno, ya. Pues ya lo vimos, no sé qué. El mamut no se puede meter a una. Es una pokebola. No se puede meterla. Teníamos que caminarlo desde la nieve hasta la casa, que está lejísimos. Y pues ahí vamos los tres, Nef, Larry y yo. Y pues con la suerte de que, ah, pues ojalá no nos encontremos un puto dragón. Porque si no, sí lo tenemos que meter a la pokebola. Pero al meterlo pierde la habilidad especial de ese mamut. O sea, ya no sería Shiny, ya sería un mamut normal. O sea, literalmente. Todo por lo que nos aferramos tres horas a tamearlo se iba a perder si lo metemos a la pokebola. Y dijimos, bueno, ya lo metemos como última opción. Y estuvimos como unos sólidos cinco minutos caminando bien verguitas, matando cositas. Y de repente yo no me siento un pinche flamazo en la espalda. Y dije, no, te pases de verga. El puto dragón. El puto dragón nos fijó a nosotros. De pura mamada alcancé a agarrar al mamut antes de que lo mataran. A mí me matan. Eh, nada, un desmadre. Y bueno, al final, el mamut que queríamos, ¿vale? Ya no se pudo, ya no tuvo la habilidad especial. Ya no es Shiny, es un mamut normal porque lo metimos a la pokebola. Perdimos la habilidad. Y aparte, para acabarla de chingar, al mamut le íbamos a poner paput. Si era, pues si era macho. Si era macho, sí. Ah, porque es un chiste acá local. Pues resulta que el hijo de su puta madre es hembra. Que ni el puto chiste nos dejó hacer el hijo de su puta madre. Nosotros teníamos cuatro horas tameando un puto hijo de su puta madre mamut azul que ya ni tenemos en la casa. Y ahora vas a la puta base y ves a un puto mamut azul que es putas inútil. Bien verga. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo. Que ahorita estamos tameando la puta polilla de Churro. Porque Churro estaba conmigo tameándola ya. O sea, ya cuando llegamos a la casa y todo. Death creo que se fue a comer y así. Y Churro me dice, no, pues vamos Larry. Y como los 20 minutos se dice, no, hambre mi Larry. Traigo un vergo de hambre, loco. Y yo, yo también. O sea, digo, Churro, yo no he desayunado, amigo. Pero pues quiero hacer esto. Espérate tantito. Bueno, va. Y a los cinco minutos. No, no, Larry. Si no entendí, pero ya no aguanto, loco. No, ya me voy. No mames, Churro. No, sí, yo ya me voy, Larry. Buenas noches, amigo. Ya se fue, hijo de su puta madre. ¿Ahorita que se fue? O sea, ahorita que se fue. Y ya se fue y pues ya, es todo. Y ahorita estábamos haciendo una y Death se fue a cagar. Y por su culpa nos quitaron un tameo. Estuvimos media hora, media hora buscando una polilla. La encontramos, la tiramos, la tameamos. Death dice, voy al baño, chicos, vengo rápido. Y yo dije, ah, sí, no sé qué. Nece fue a hacer unas cosas. Y de repente Charritos nada más grita. ¡Larry! Y era un puto T-Rex que ya venía corriendo de acá. Y yo, no, no, espérate, Charritos. El puto T-Rex, al final Charritos le valió verga. Mi abuelo metió un vergazo al puto Dino que buscamos media hora. Death no regresaba. Yo le gritaba, ¡Dead! Y Death cagando. Y Death echándose una caca. De hecho, no. Me fui dos minutos. El Death echándose una caca. Yo bien harto. El puto Dino ya no servía para nada. Nah, 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 nah. Nomás empezamos a decirle al Chachat. No sean sapos, no le digan, no le digan. Nomás es que el Death se mueve y lo agarran con petalas. Y pa, la pinche ceja. Y eso han sido nuestras últimas... Pero espérate. Es que me quedé en la parte en donde dijiste que mató al dinosaurio. Bueno, ¿cuál de dos? ¿Eh? ¿Hablamut o este? Que lo mató a golpes. ¿Qué dijo? ¿What a dragón? No mames. No mames, Natalia. No, esto hubiera sido mejor que una visualización, Larry, la verdad. Necesitamos un highlight de las últimas ocho horas. Ahorita te lo explico. Ahorita lo enseñamos. De hecho, lo quiero volver a ver. Esto fue una mamada impresionante. ¿Qué pasó? Yo creo que su día estuvo muy cabrón. Miren, les voy a enseñar lo que pasó. Aquí están nuestras aventuras. ¿Dónde está? Estoy bien verga. Aquí es cuando llegué y vi que se les murió, miren. Sí. Llegué literalmente en el pájaro y dije, ¿qué verga? ¿Qué acaba de pasar aquí? No te voy a robar. Lo habían pintado bien chido. Lo pendejo. Lo de que tú ibas a ver el nivel y lo viste ensangrado. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Era So. ¿Qué? ¿Está muerto o está dormido? Está muerto. ¿Amigos? ¿Hola? ¿Se les murió? ¿Qué pasó? Ay, no te pases de verga. Qué lindo. Sí, porque se ha puesto en pasivo todo el servidor. O sea, en deambular todo el servidor. Se puso en deambular y fue directamente a las torretas. No mames. Sí, así es. A la verga. Yo estaría llorando, güey. Estoy llorando yo, la verdad. Te juro que pensé que venías a reírte. No, 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 mames, no, mames, no. De hecho, sí, pero el vato pensó que me iba a ir a reír. Bueno, aquí es donde encontramos el Shiny. Lo estábamos buscando, de hecho, por un ratito. En ese cuadro te marca de que está un Shiny cerca de ahí. Y tienes que buscarlo y pues lo buscamos en verga y está ahí así. Vamos, busque, 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 busque. Ahí, ahí, ahí lo encontré, ahí, ahí. ¿Ahí te volteas? Ahí para abajo. Ah, todavía no, todavía no. No, es que sí nos dimos varias veces porque no lo veíamos. No, estuvimos buscando un buen rato, no lo encontrábamos. Tú no estabas, güey. No hay muchos pingüinos ahí. No, no, no. Ah, mira, ahí está. Ya lo encontré aquí. En la vuelta dije, ah, mira, aquí está. Uy, pues hay que ir ahí mañana temprano por los pingüinos. Sí, sí, sí. No, pues los pingüinos, de hecho, es más fácil en el iceberg. Sí, ahí al ladito. Pero hay menos peligro, ¿no? No, no, en el iceberg no hay nada, solo pingüinos. Mira, lo empezamos a tirar, lo empezamos a tirar, lo empezamos a pegar. Y ya, entonces ahí cae el hijo de su puta madre. Y ahí se pasó. No, aquí me dio un puto lobo de mierda, mamar verga. Ah, sí, también. Y ahí por fin se cae. Y ahí me pasa de verga con una flecha. Entonces, cuida. O sea, le dice de más. Ajá, le dice de más. Ajá, le dice de más. Y decimos, bueno, pues no pasa nada, lo dejamos que se despierte. Empezamos a atalar, alá. Le construimos su basecita, cabrón. Unas cintas. Sí, un montón de bichos queriendo atacar la madre. Tenemos su puta base, su puta casa, el hijo de su puta madre. No, Natalia, no. No mames. Pero ahí está, ya está dormido. Tras, ¿por qué dijiste? No mames. Pensé que era el stream. No, 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 no. Después se reinició el server. Como por aquí se reinicia. Ajá, ahí se reinició. Estaba viviendo Euclips rápido. Estamos de nuevo, ahí está de nuevo el pinche mamut. Y no se esperaba todavía. Le metían estimulantes, ahí ya estaba conmigo ahí con el puto Fenix. El cabrón ya había regresado, no se despertaba. Luego se despertó, pero muy bajo de vida, entonces íbamos a matarse. Aquí fue cuando se despertó y tenía muy poca vida para dormirlo de nuevo. Entonces lo dejamos de despertar. Ah, sí, aquí sí nos mamamos con esto. Este sí la cagué un poco. Si le hubiera dado puro dardo con el rifle que traías, que yo no sabía. O sea, no es que no escuché que era rifle. Pensé que era otro. Le estoy dando, le estoy dando. Y el hijo de su puta madre empieza a sangrar muy culero, entonces ya no le pude seguir dando mucho. Pero está ya bien sangrado el hijo de perra, ya no tenía nada de vida. Literalmente si le metí otra flecha, ya dijimos, bueno, que se cure el hijo de puta. Mira eso es lo que tenía de vida. 170 de 2300. Estaba a un vergazo. Y bueno, ya pues que se cure. El problema es que se tiene que curar solo, porque pues no podemos hacer nada. Y es tardado. Bueno, pues aquí esperamos. Nos hacemos güeyes en lo que llegue este güey. Más bien en lo que se mejora y pues a ver qué pedo. Y ahí un rato estamos haciéndonos güeyes para aquí, para allá. Me dicen de que... Ahí llega Larry, todavía no todavía. Ahí están los putos dragones. Dije, no creo que pase nada. Me dicen de que no, Larry, vete a no sé de dónde. Creo que Churro también se fue. No me acuerdo dónde íbamos. Churro nunca estuvo, más que al inicio. Y el cabrón de la nada se duerme. Por cierto, los dardos que le di, todos esos, no le hicieron efecto hasta después. Ah, mira. No, aquí no. No, es que es cuando de la nada se duerme el cabrón. Ah, sí, aquí me quedé solo. Aquí estoy solo. Ah, mira, aquí están los dragones. Se avisan Weavers agresivos durante dos horas. Está muteado. Está muteado el stream. Eso sí es. ¿Qué? Mete todo, mete todo, mete todo, mete todo. ¡Amigos! ¿Qué? Ve el pinche eso. ¡No! ¡No! ¡Ven! El dragón, llegó el dragón. Creo que le cae un dragón al mamut. No mames, wey. Y el dragón, o sea, el dragón le quería pegar, pero no, o sea, no podía por los vincios. No podía por los vincios. No podía por los, ajá. Yo estaba cerca de ahí dando vueltas, pero en algún momento sí le pudo dar un vergazo. Entonces, otra vez. Amigos, cayó el mamut, cayó el mamut. Pero esta chica de la me está rompiendo todo, venga. Creo que lo durmió caja de hijos de perra, los admins. ¿Por qué los admins? Porque les espalaron el osito. Nunca te hizo el focus, nunca te pegó. Ay, ahí sí. Me tiró a fuego del puto. Tu, 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 tu. Es que, tío, es que ese huele le... ¡Eh, chido! No, soy una mamada. ¿Qué dijo? No, soy lejísimos, wey. No, soy lejísimos, wey. Ya lo voy a matar. Sí. Ay, no mames. Ay, huele. Ya lo mata, pero... Esa madre no se vende. Y desde aquí me conoce como el matadragones. Pero el problema es que le pego un vergazo. Sí, o sea, literalmente lo dejó a 150 de vida. Otro vergazo y lo mataban. Bueno, y de aquí... ¿Y por qué no iban por otro? Porque nada, solo hay uno. Nada, solo hay uno. O sea, es un mamut. Es un shiny, o sea. Es el especial. Hay cinco en el mapa. No, pero cinco... Cinco de diferentes dinos. Es el único shiny, mamut. Y el que queríamos ser un mamut. O sea, de hecho, estábamos buscando un mamut. Pero dicen, hay uno shiny también. Y pues íbamos por él, pero... Está cabrón. Bueno, pasamos todo esto. Lo esperamos de nuevo. Pues que hicieran otro y ya. Ah, no. Llena, sí. A ver, a ver. Aquí hay un poco de... Intunan más shinies. ¿A qué fue? Sí. No me acuerdo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Ah, compré pastel. Ah, sí. Aquí lo curré con pastelitos. Una Pokémon. Y aquí ya nos metió, ¿no? Sí, ahí está. Ya lo curré con pastelitos. Mínimo ya sabemos que se hicieron los pastelitos para eso. Este también. Pues sí. Y aquí ya estamos contentos, ¿no? Porque pues ya... La... La libramos según, ¿no? Sí, según nosotros, gato. Puta madre. Pero mira, ahí estamos en el 5.36, Natalia. Ya vamos 2 horas 15 con este hijo de perra. O sea, si quieres... 2 horas y media, creo ya, con este cabrón. No mames. O sea... Ya está. Ya está, ya está, ya comiendo un berguiza. Ah, y yo no quería que comiera para que no le bajara el nivel. Vale, a ver. ¿Qué pasó? O sea, cuando no comen su comida favorita... Ellos tienen una comida favorita que se llama el Keyball. Esa comida la puedes comprar en el mercado. Son piquis. Ajá. 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 Y esa comida que le metimos son berries. Pero... Como tarda mucho en comérsela, le baja el nivel. La efectividad del tameo, por así decirlo. Ajá. Y le bajó dos niveles. Entonces yo dije, bueno, lo dejamos al 90 y vamos por el kibu y lo agarramos y lo hacemos perfecto. Pero justo cuando se lo iba a quitar, llega a 100, mira. No, no, no. Pero esto así... Ya no se lo puedo quitar. Ella subió. El grito. Pero pues dije, bueno, ya, que son dos niveles. Tampoco voy a llorar. Ok, chicos. Y ya, tenemos ahí el puto mamut. Y estaba bien berguita, mira. ¿Qué te voy a hacer? Enseñan el... Cuando me subo, cuando me subo. Sí, mira. Atrasito tiene como un tambor. Ahí voy, ahí voy. Ajá. Ah, no. Mira, tiene un tambor. Exactamente en el lugar da un bufo. Y te da como un bufo el tamborcito. Si tú le das abajo en la barrita, como de música nataliana. Te da un efecto. Te da un efecto especial a ti y a todos tus dinos. Y el efecto está chido. Entonces dijimos, bueno, nos vamos con el mamut. O sea, porque este mamut lo tenemos que llevar caminando hasta la casa. Nos vamos con el mamut y con los efectos. No sé. Nef escoltando desde arriba del mamut. Y así nos vamos hasta la casa. No, pues que sí, bien berguita Adela. Ándale, mire. Ahí íbamos. Verga, mira. Hasta ahí vamos rompeando que éramos los de la era de hielo. De que Diego, Manfred y... ¿Cómo te decías tú? El Cid. Yo era el Cid. Estábamos... Mames, me acuerdo que lo último de lo que hablamos antes de que todo se fuera a la verga era un... No mames, el doblaje latino está bien verga. Si eres un hijo de perra, no sé qué. Estábamos bien felices. Ya dije, no, pues ya. Chingamos tu puta madre. Y me había un merguito del puto mamut hijo de puta madre. Y el Larry atrás con el puto tambor. Ya anda llegando chicos, pero no. Hijo de puta madre. Nosotros íbamos bien felices. No salí a ver esa duda. El dragón se veía lejos. Ya ni lo veíamos, carajo. No, pues ya mira. Estamos libres. Aquí ya tiempo normal voy a poner. Bueno, 1.25. Corre, corre, corre. Nosotros. El dragón atrás de nosotros Nosotros, dije nosotros No, dijiste nosotros Ya no nos vio No era el de atrás el que nos siguió El tambor le da cierta epicidad La ríe Sid Oh Nah, yo quiero ser Diego Nah, tú ni es Diego literal ahorita Yo soy el mamú y tú eres Sid, cabrón Ok, tienes un punto Nah, yo quiero ser Vodokin No mames, güey Ah, me está siguiendo un puto dragón de mierda, motherfucker Ah, el churro es Vodokin Ah, el churro es Vodokin Ah, en así está Vodokin Eso sí Eso sí Sí es, eh Bueno, entonces yo soy Vodokin No, no No, no No mames No mames Bájate, bájate tú con la escopeta Yo me lo llevo como pueda Te le pegué, eh ¿Dónde están, chicos? Pero el peor es que me agarró el target a mí Pero en la nieve Mal timing, churro Sí Vale, vale Lo guardo, lo guardo, lo guardo ¿No lo guardo? ¿O qué? El churro está con su mamada ¿Qué dijo el churro? No, sí, sí lo voy a tener que guardar, yo creo Lo guardo, lo guardo, lo guardo ¿Qué dijo el churro? No escuché No, no No, no No, no No mames Bájate, desbájate Bájate tú con la escopeta Yo me lo llevo como pueda Ok ¿Qué le pegué? ¿Tiene sangre? ¿A dónde están, chicos? Peleando contra un dragón, el churro Pero en la nieve Mal timing, churro Sí ¿Qué le pasa a dónde? Ya que le valga a ver que a dónde estamos Tiene tres horas Y él ¿Pero me pasan cortes? Hijo de churro Vale, vale Lo guardo, lo guardo, lo guardo ¿No? ¿Lo guardo o qué? Nada Aquí pues era la decisión de guardarlo Salvarlo Queremos salvar la vida O Pues Perderlo O jugárnosla Pero estaba muy bajo Fuera, pero si se iba a morir O sea, yo Yo estaba arriba de él Y ya tenía una barrita Nada más cuando lo agarre Ay, Natalia Pues tardía a su jefe Y que era su habilidad especial Miren, literalmente fue Estuvimos esas tres horas No, sí Sí, lo vas a tener que guardar, yo creo Lo guardo, lo guardo Sí, lo guardo, lo guardo Yo lo quería guardar Y justo viene un puto lobo, güey Mira Tengo la pokebola en la mano Ay, espérate Los héroes, me están dando algo acá, ven Y no le daba O sea, el target de la puta escopeta no le daba Ay, ahí lo guardé Y luego me maté Puta madre Me quema a mí Amigos, ayuden aquí, ayuden aquí Estoy muy guiadísimo Espera, espera, es que No, me estoy Yo estoy muerto, eh Yo estoy muerto A la verga Moriste Sí, pero Larry Y se fue el dragón, amigos Y se fue la verga No, no, no Pero miren esto Lo peor de todo es esto Escuchen, escuchen No mames que lo desaparecieron No, Larry, ¿por qué? Sí, pero Y se fue el dragón, amigos No, no mames que lo desaparecieron No, Larry, ¿por qué te haces en esta puta basura? Porque Larry te venía a un mierdero Y se fue el puto dragón Literal se fue Nos hizo mierda Lo iba a matar O sea, se cogió Larry y se fue Yo estaba arriba de él y estaba un hit Me bajé para O sea, me bajé literalmente nada más para meterlo a Pokeball Espera, amigos Creo que otra vez no los escucho Puta madre Ah, no, aquí se me murió mi Nathanael Es cierto, chat No, aquí estoy triste Porque justo pregunté Mira aquí Es que ¿cómo se esto ocurre? O sea, el sinoma se muere de oxígeno No, no, no El sinoma... Sí, pero el chota con sus huevos No, no, no No, no, no No dijo algo incorrecto Que lo traes de la espalda no se muere Me viene a llegar a ese puto cangrejito de mierda Y me pone a dormir Puta No, me van a dormir Me durmieron Me cago en todo Uy, el sinoma se me sale de desnudar No, yo creo que... El puto cangrejo, güey Despiertas antes de eso, pero... ¿Y el puto sinoma? A ver, espera Estoy en el puente de la isla de Nexus Espérame tanto ¿Qué hago, güey? No es como el abogado ¿Es cierto? Ahí literalmente mi pánico No, no, no Escucha lo que pregunto Soy un imbécil Espérame tanto No, mami Ok ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Qué haces, imbécil? ¡Jálalo! ¿Vamos a subir? ¿Vamos a subir? ¿Qué pasó? No entendí ¿Aquí está hablando Larry, ¿verdad? ¿O Larry de video? No, soy yo, soy yo, soy yo Larry Larry OG Ah, pues... No, de hecho, Larry OG sería el del video Tú serías Larry Modern No, Larry Next Generation ¿Qué pasó? Ándale NG Oh, 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 oh Aquí la cagué Mira, o sea Literalmente me le quedé viendo ¿Qué hago, güey? ¿Cómo que qué hago? Puto imbécil Si lo hubieras jalado Si lo hubieras muerto arriba Sí, se salía Es que estaba atorado ahí Porque era la piedra Vamos a subir Y aquí tenía que llegar yo arriba Y no pude llegar arriba Voy a morir Voy a morir Aparte, también trae una poción de vida No puede ser Sí, sí, sí Y morí ¿Eh? Ok, eh... Ok ¿Dónde moriste? Sí Morí, GG Y se muere mi cosita Guapo, trae que te... Y luego encontré su cuerpo No encontraba su cuerpo Lo encontraste, pero crucificado, hermano ¡Nata! ¡Nata! ¡Nata, despierta, cabrón! ¡¿Qué te pasó, güey? ¡Nata, despierta! ¿Qué te pasó, güey? ¡Nata, despierta! ¿Qué opinas al respecto? Se escucha los pasotes del rex ¿Por qué, amigo? Mande ¡Ahí viene por mí, güey! ¡Larry! ¡No mames! Vente, 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 vente ¿No le pegamos? No sé, no sé, no sé ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Le pegamos o no? ¡Larry! No, no, nos va a pijar, Luis ¿Por qué estabas paradito ahí al lado de él? Que me agarre el target y lo llevo Charlito sigue aquí No, pues ya te lo había agarrado Vuelte hasta para acá, güey Se atoró con el puente, güey Pero mira qué hace Mira lo que hace Mira lo que está haciendo Charlitos mirando al pico rex Me estaban tirando mierda Que te agarre el target y te lo llevo, Charlito ¿Pues qué le hacía, güey? Pero no va a ahogarse, güey Ya casi jales mi perro ¿Y también? ¡No mames! ¡Ay! No, 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 no mi equipo, güey Amigo, pero es que, o sea, es que ahí Ahí ya no estaba haciendo nada y ya le había pegado O sea, ahí ya... ¡No mames! ¡La pendejo, güey! ¡No mames! 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 ¡A ver, no te daré un leggazo, Charritos No, no nos atoramos No, vos atoramos, los atoramos Vente, vente, vente Aquí van unos lejos Creo que no mató al Theim Sí le va a bajar ¡Y nos fuimos! Y ya, y ya le había agarrado Y mira, el hijo de perra se regresa ¡Ay, verga了, cagué! Intentamos, osea, pero tu no dejes de correr Charitos, vente, vente, vente Hay que llevarnos lejos, creo que no mató al Thames, si le va a bajar Pero esperemos que no tanto, puta madre Te regreso, te regreso, te regreso, te regreso Venga, dale un putazo y tu corres, wey, tu eres más rapido No puede ser, ladle Que me pinche de oso este El clip pasó bien, verga, lo estoy revisando Te ayudo, te ayudo, ne Ya, 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 ya lo va a matar No me soltó ni un vergaso, ¿por qué? Estaba raro, wey, se trabo en el agua Sí, estaba bien raro No le digas a Ed, no le digas a Ed, que se saque de pedo Chac, puto sapo el que le diga Sí, eh Pendejos Ya la va a matar Me va a matar, yo también No, el ded Amigo, la pudimos haber despertado y ya El ded, el ded, te traje el peine Y nomás llegué y la maté a la verga 24% de efectividad Nomás No, el ded, te traje el terminado No 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 No